Y comencemos con este vídeo de 3 minutos. ¡Suscríbete al canal! 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 La segunda oportunidad que existe hasta fines de julio, en realidad hasta el 30 de julio, es la preventa del token DAISY. Vamos a hablar también sobre esto hoy. Una enorme oportunidad para todos en el mundo que quieran involucrarse comprando este token en un precio de descuento, antes de que estemos públicos. Bueno, ¿qué es DAISY AI? Significa Sistema Descentralizado de Inteligencia Artificial y ha sido desarrollado por Endotech, una empresa de fintech. DAISY AI es la nueva generación de Trading AI y esto no es una declaración, es una realidad. Lo que está siendo desarrollado con DAISY AI será la disrupción más grande en el espacio fintech. Es por eso que algunos de los jugadores más grandes del mundo se están preparando para llevar a Endotech público. Porque lo que nosotros tenemos con DAISY AI es algo que nunca se ha hecho antes. Y para quienes hayan estado mirando el rendimiento diario del comercio, es importante que no se pierdan la imagen general. Porque la imagen general es lo que estamos desarrollando con DAISY AI. Estamos en la etapa de desarrollo, pero la visión general será cuando esto esté completado. Cuando DAISY AI esté completado, vamos a cambiar el mundo de muchas maneras. Y el valor de tener acciones de Endotech será realmente grande. Esto será algo que realmente cambie el mundo y cualquier persona que contribuya al crowdfunding de DAISY tiene acciones en Endotech. Entonces, esto se va a multiplicar el rendimiento en el mundo. DAISY AI es el primer proyecto capitalizado por una campaña de crowdfunding de DAISY. DAISY AI recibirá 10 millones para el desarrollo y esto viene del plan de referidos. El objetivo de nuestra cuenta es de 500 millones en acciones y es el camino de Endotech para volverse una empresa. En lista pública y esto es que cotizará en manera pública y queremos todos juntos participar en el futuro de Endotech. ¿Y quién es Endotech? Es el primer partner de tecnología para la campaña de crowdfunding de DAISY. Es una empresa de fintech que se especializa en sistemas de intercambio de IA. Tiene el mapa de rutas completo de DAISY AI y estará públicamente comercializado en 2022. Actualmente está dando sistemas de training para las instituciones financieras del mundo. Tienen una historia reconocida de resultados de alto rendimiento y fue fundado por la doctora Anna Becker y viene operado y gestionado por científicos de inteligencia artificial. La doctora Anna Becker es realmente un genio, simplemente un CEO brillante. Y DAISY AI es el resultado de 20 a 30 años de su trabajo en el espacio de inteligencia artificial junto con sus científicos. Ha desarrollado algoritmos que gestiona millones de dólares y su equipo de científicos tiene más de 20 sistemas de inteligencia artificial que están funcionando en el mundo y sirven a más de 150 empresas de inversión en los Estados Unidos, Europa y Asia. A los 20 la doctora resolvió una ecuación matemática que al día de hoy tiene amplias aplicaciones en sistemas operativos, en sistemas de bases de datos y el diseño de chips de ordenadores, realmente brillante. Ya a la edad de 20 pensaba en manera original resolviendo problemas que otros no podían resolver. Han trabajado con muchos participantes del ecosistema de commodities para dar plataformas a clientes de ventas al pormenor, a institutos, siempre siguiendo la inteligencia artificial. Y la doctora Becker ha fundado y vendido muchas empresas de inteligencia artificial y ahora es fundadora y CEO de Endotech. Sus publicaciones han sido distribuidas en los círculos principales de Europa y América de Inteligencia Artificial. Sus sistemas de aprendizaje automáticos se han integrado en algunos de los más grandes y exitosos bancos y fondos del mundo, incluyendo Dragon Holdings y MF Global. Entonces realmente impresionante la doctora Anna Becker ha tomado un paso enorme cuando pensó en traer Endotech y el futuro de Daisy AI al modelo de crowdfunding con esta comunidad. La doctora cree en nuestro modelo para poder llegar al mundo, dar la oportunidad a las masas y tenemos una enorme oportunidad como comunidad para poder continuar apoyando este proyecto de inteligencia artificial y tener enormes recompensas por el otro lado de esto. Una de las cosas que me encanta de Daisy es su transparencia. Y quiero mostrarles acá los beneficios de los últimos cinco meses porque quiero mostrarles transparencia. Pueden ver que tenemos un 60% de ganancias con el trading y como pueden ver de mayo a junio ha habido una reducción en nuestros rendimientos y esto es nuevamente porque está siendo desarrollada la inteligencia artificial y en este proceso en el rendimiento del mercado real tendremos oportunidades para crecer y mejorar este sistema de intercambio de trading. Por ejemplo, si el sistema hubiera aprovechado la caída grande que tuvimos en el mercado, entonces hubiéramos podido ver mayores ganancias en los últimos meses. Pero parte del desarrollo de esta tecnología para Daisy es que tenemos una curva de aprendizaje. Entonces pueden ver el rendimiento en estos últimos cinco meses. Si miran ahora, estamos en menos del 20% de ganancias. Y esto es lo increíble. Recuerdo en el 2020, cuando hubo el crash del mercado después del COVID, una situación similar sucedió. Bueno, fue una situación un poco diferente porque hubo grandes pérdidas durante ese periodo con los algoritmos de Endotech. Y durante algunos dos, tres, cuatro, incluso cinco meses desde marzo hasta julio, más o menos casi seis meses, hubo una tendencia hacia la reducción. Se estaban viendo pérdidas y esto es típico con cualquier plataforma de trading. En algunos meses se gana, otros meses se pierde, pero uno nunca espera ver seis meses seguidos de pérdida. Pero luego de repente vimos en un solo mes una ganancia del 200%. Y literalmente no solo se equilibraron las pequeñas pérdidas, sino que también se crearon grandes ganancias. Y durante los próximos meses vimos ganancia tras ganancia tras ganancia. Tuvimos dos, tres, cuatro meses de ganancias y este ciclo continuó. Entonces quiero compartir con todos que en el trading real vamos a tener momentos de alta, momentos de baja. Lo que hace que Endotech sea tan potente es que a largo plazo nunca pierden. A largo plazo siempre es una ganancia, pero tienen que estar dispuestos a superar las partes en las que se va hacia abajo. Pasar por el proceso de desarrollo, como la inteligencia artificial va a ir aprendiendo de los mercados. Pero del otro lado les aseguro que hay grandes éxitos y estamos todos contentos porque sabemos que vamos a llegar a esa marca del 100%. Pensamos muy rápidamente y una vez que esto suceda, realmente van a ver un enorme impulso al 100%, al 200%, al 300% y este impulso realmente va a empezar y no se va a detener. Estamos muy orgullosos de Endotech con el fondo de DAISY Inteligencia Artificial y también sabemos que hay grandes mejorías que están siendo implementadas. Y sabemos que en los próximos meses será aún mejor. Es nuestra opinión que en este momento sea un muy buen momento para involucrarnos con DAISY AI. Simplemente en los últimos 90 días, más de 8 millones de ganancias han vuelto a nuestras comunidades. Esto es grande, 8 millones de dólares han vuelto a las comunidades y han sido retirados del trading. Uno puede retirar la ganancia de trading en cualquier momento directamente desde el back office de DAISY. También tenemos una aplicación que permite compartir DAISY con otros simplemente a través del clic de un botón. Y como pueden ver acá en nuestra hoja de rutas, estamos realmente yendo muy bien. En enero de 2021 tuvimos el lanzamiento de DAISY, tuvimos que volver a reconstruir la arquitectura. En abril, a fines de marzo del 2021 tuvimos nuestro lanzamiento oficial, hace unos tres meses. En el 2021 vamos a completar el desarrollo de DAISY AI. Endotech va a completar el desarrollo de la fase 1 de DAISY AI. 500 millones de AUM es el objetivo en el 2021. También completar los 10 millones de crowdfunding en DAISY AI. También en el 2021, que es lo que vamos a hablar hoy, estamos lanzando el IDOD, el Launchpad. Esta es una plataforma que permite que los deseos, que es la oferta de crowd descentralizada, esta es la plataforma que nos va a permitir movernos en manera agresiva al mundo blockchain. Entonces, como comunidad, vamos a poder hacer el crowdfunding de grandes proyectos de blockchain, obteniendo grandes beneficios a través de esta plataforma de SEO. Y también, para fines de este año, en manera diligente, estamos aplicando la estructura legal para poder añadir Forex Training a nuestra plataforma DAISY AI, lo que nos va a dar espacio para un billón más de assets under management, AUM. Y vamos a completar así la plataforma en el 2022. Y Endotech será público. Entonces, quienes estén contribuyendo tendrán acciones en Endotech antes de que sea público en el 2021. Entonces, en 2022. Entonces, ¿cómo hace alguien para participar en nuestro modelo y cuáles son los beneficios que se obtienen? Tenemos hasta 10 niveles de crowdfunding para elegir empezando solo en 100 USDT. Cada contribuyente obtiene su parte del 5% de acciones de Endotech. Entonces, 5% de todo queda para los contribuidores de DAISY. Y cuando se contribuye hacia el crowdfunding con Endotech, se gana una cuota de acciones de ese 5%. Y un 5% adicional también viene dado a quienes se gana la calificación de Paysetter Gold. Del 50 al 70% de cada contribución se utiliza en el trading en vivo para el desarrollo de inteligencia artificial y para pruebas. Y el 70% de las recompensas de las ganancias de trading vuelven a cada contribuidor. Un 15% adicional de las recompensas vienen emitidas en el plan de referencia residual. Entonces, un total de 85% de todas las ganancias de trading vuelven a la comunidad. Los contribuyentes pueden retirar sus recompensas en cualquier momento. Todos los miembros pueden participar en el plan de referencia de DAISY. Cualquier miembro puede referir a nuevos miembros. Y el plan de referidos paga hasta el 46% de cada contribución. Vamos a tener un video en los próximos días para explicar en detalle el plan de referidos. Pero puedo asegurarles que este plan por referir a otros sea realmente el mejor jamás visto. Y todo viene realizado a través de Smart Contracts, que es un contrato inteligente, instantáneo, transparente. Y realmente hace su trabajo cada vez. Un plan de recompensa fabuloso del que podrán aprender más viendo el video que estaremos lanzando en unos días. Nuevamente, todo a través de contratos Smart en Blockchain. Utilizamos Trono Blockchain con la cartera de Tron. Hacen las contribuciones a través de la billetera Tron en USDT inmediatamente del 50 al 70% en base al nivel en que se compra. Del 50 al 70% va al trading en vivo. Y hasta el 46% inmediatamente en el plan de referidos. Y paga inmediatamente a través de esos contratos Smart a la cartera de los miembros. Entonces, amamos Blockchain, amamos este contrato Smart porque permite una total transparencia. Un pago instantáneo de cada transacción y asegura que se cumpla la promesa cada vez. Cuando se contribuye a DAISY, al crowdfunding, se tienen beneficios en tres maneras diferentes, incluso si nunca se refiere a ninguna persona. Uno, se tiene ganancia de capital en Endotech y se obtiene una recompensa a largo plazo por esto. Número dos, son las recompensas del algoritmo de inteligencia artificial. Estas recompensas, a medida que tengamos rendimientos exitosos, el 85% de esto viene devuelto a la comunidad. Y número tres, es el potencial de spillover en nuestro plan de referencia de matriz. Lo que, aun si nunca se refiere a nadie, permite ganar hasta un 48% de contribuciones simplemente a través del spillover en el plan de referencia sin ninguna referencia personal. Con respecto a referencia personal, no hay un límite a lo que uno puede lograr en este plan de recompensa. Pero incluso si nunca se refiere a nadie y se tiene el spillover de la comunidad en crecimiento, se puede ganar hasta un 48% de ganancias. Incluso si nunca se refiere a nadie. Entonces, hay muchos beneficios acá simplemente por contribuir con DAISY. Muchas oportunidades. Tenemos 10 niveles diferentes en los que se puede participar, comenzando con el nivel 1, que son 100 USDT. Y cada nivel es el doble en sus contribuciones. Ven del 1 al 7, 50% de las contribuciones va al Live Trading. El otro 50% es lo que nos permite recibir las acciones en Endotech. Para los niveles 8, 9 y 10, el 70% va al Live Trading y el 30% restante va a las acciones. Entonces, por supuesto, hay grandes ventajas en los niveles mayores. Se tiene más acciones, se puede tener mayor participación en el Live Trading, en la liquidez y se tienen mayores recompensas. Entonces, ahora quisiera contarles un poco sobre el token DAISY, el Launchpad DCO de DAISY. Tenemos un equipo de desarrollo que creó los contratos SMART y la arquitectura de toda la infraestructura del blockchain para DAISY. Un equipo realmente brillante, liderado por Alex. Seguramente muchos ya han visto a Alex en otras sesiones de Zoom. Y les podemos asegurar que la comunidad DAISY es perfecta para ser un Launchpad. Y empezamos a pensar en esto y hace algunos meses, en realidad en el 2020, estábamos ya empezando a discutir sobre el camino, no solo de DAISY token, sino de tener una plataforma de crowdfunding descentralizada para proyectos de blockchain, para proyectos con tokens. Y el timing fue realmente perfecto y estamos emocionados de poder ahora lanzar la plataforma DCO oficial y los miembros DAISY. Esto tenemos nuestras rondas de pre-venta iniciales del 1 al 7 de julio y esto era dentro de la comunidad DAISY. El 15 de julio abrimos a la ronda de referidos de clientes preferidos. Entonces, del 15 al 30 de julio se puede tener el enlace de referido de cualquier miembro DAISY y se puede participar en el lanzamiento del pre-token de 1 a 1 USDT y medio. La pre-venta pública será en agosto y será de 2,50 a 5 USDT y la pre-venta pública se realizará con muchas plataformas diferentes como Pulse, Yellow Road, A2DAO, Gate.io, DAO Maker y MXC Launch Platforms. Entonces, esta plataforma, esta pre-venta pública será de 2,50 hasta 5 USDT. El 15 de agosto vamos a estar haciendo el lanzamiento público en Uniswap, luego estaremos en PancakeSwap y en 5 intercambios diferentes que anunciaremos en agosto. Y el precio de apertura para este mercado abierto será de 5 USDT, como pueden ver, incluso para un miembro que no sea miembro DAISY puede adquirir el token entre ahora y el 30 de julio por 1 a 1 USDT y medio. Es una gran oportunidad para poder tener el token a un enorme descuento del 80% de lo que será el precio cuando estará abierto al público de 5 USDT. Entonces, es una oferta pública descentralizada, son megaproyectos con una oferta descentralizada. Nosotros como comunidad tenemos la posibilidad de poder respaldar enormes proyectos anunciados al mundo y tendremos la oportunidad de formar parte de esto y dar proyectos disruptivos con la comunidad que merecen, la comunidad que están buscando, la que pueda llevar sus proyectos a promoverlos en el mercado abierto. Por supuesto, esta comunidad es la comunidad DAISY. También da a nuestra comunidad los proyectos que nosotros merecemos, los proyectos que nosotros inspiramos, detrás de los que podemos estar y estar realmente contentos en el mercado abierto y, por supuesto, ganancia de esos proyectos. Miembros que participan tendrán proyectos y acciones e ingresos de todos los proyectos lanzados en la plataforma. Tendrán los inversores de tokens simplemente por tener e invertir el token DAISY se tiene la primera ronda en manera exclusiva la opción para todos los nuevos proyectos y tokens que entren en la plataforma. Los inversores de tokens también van a tener rendimientos de tokens en cada nuevo proyecto. Cada vez que comienza un nuevo proyecto en nuestra plataforma, si están invirtiendo, van a tener tokens gratuitos en cada uno de estos proyectos. Y, por supuesto, cuanto más se participe en estos proyectos, más será el rendimiento de lo que se puede ganar a través del booster. También, quienes invierten en token van a ganar tokens adicionales después de cada recaudación en cada proyecto. Entonces, así, si se participa en el proyecto o se han referido a otros a ese proyecto, el rendimiento aumenta. Ahora se obtiene así un booster para el rendimiento. Esto es ganancia pasiva simplemente siendo el propietario del token DAISY. Y la ronda de pre-venta final termina el 30 de julio. Nuevamente, de 1 a 1 USDT y medio va a estar en vivo en Uniswap el 15 de agosto. El precio comenzará cuando estemos en vivo en 5 USDT. Estará en 5 canales de intercambio en agosto. El precio de apertura será de 5 USDT en base a la pre-venta pública. La pre-venta pública estará en 6 plataformas top de IDEO en A5 USDT. Cada persona que compre un token por referido tendrá un enlace de referimiento. Entonces, uno adquiere los tokens y obtiene su propio enlace de referido y puede así referir a otras personas para que también participen en esta pre-venta durante los próximos 10 días. Y cada vez que se refiere a alguien, aunque uno no sea un miembro y compra el token y refiere a alguien que sí lo hace durante la pre-venta, se obtiene un 10% de bonus de referido que paga instantáneamente en USDT. Entonces, incluso quienes participan solo en la venta de token tendrán un link de referencia en el back office y van a poder referir a otros y obtener un 10%. Para los miembros de ICI, por supuesto, toda la pre-venta pagará en el plan de recompensa de ICI también y van a poder ganar así durante los próximos 10 días a medida que la gente vaya comprando esta oportunidad de pre-venta. Y, por supuesto, como les había mencionado antes, también esta semana vamos a tener un vídeo del plan de referidos y vamos a mostrar cada uno de estos aspectos. Hoy no vamos a entrar en esta parte, simplemente queríamos darles una idea muy clara y general de quién es DAISY, hacia dónde está yendo DAISY, qué es el token DAISY, qué es la plataforma de SEO y cómo se puede participar en todo esto. Entonces, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros hoy. Edward, Ilya, si quieren volver, nos gustaría invitarlos a cerrar la llamada de hoy. ¡Gracias!